Bueno, qué tal amigos, muy bien del programa Texas Community Show Online, hoy en este día Program Number 20 para todos ustedes, hoy en este día tenemos programa, vamos a conocer a un conjunto de estudiantes de Ed Couchelza High School, vamos a ver a Rubén Garza, la nueva era musical, perform en La Lomita, y también vamos a ver a Katie Lille Desma, Cantar Conjunto en Mariachi, en este programa, vamos a empezar aquí con una presentación que hizo Katie Lille en Brownsville con Rubén de la Cruz, presentándose por primera vez con Rubén de la Cruz en el programa de Freddy Gómez Conjunto Festival que hizo por allá, Katie Lille Desma con Rubén de la Cruz, aquí está, te regresamos de personal y bienvenido al programa, here we go. Música Música Siento verdes con quien se andarán paseando Ojalá el aire pueda, aunque sea de vez en cuando Siento cuando sucedan aquellos ojitos verdes Siento con la vida, porque todavía no Allá, allá, allá ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron sus ojos? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo vivir? ¡Dónde estarán esas ojitos que me hicieron sus ojos! ¡Dónde estarán esos ojitos que me hicieron sus ojos! Otra ley que me recuerda, aunque sea de beso No suspira, ayúdame, ayúdame Me suspira, ponme a mí, porque no daría a mí Adiós, ayúdame, ayúdame, ayúdame No suspira, pero no puedo vivir ¡Qué relieve de esto! Miramos, una bonita pasión Vámonos me dicen cuando caminas Es imposible que yo me amigas Por donde quiera que tu virgen viva Se ando con otro por el desespero Por donde quiera que tu virgen viva Yo si tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio estoy contenta Si ando borracha y batido en los sueños Por donde quiera que tu virgen viva ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me hiciste llorar en angustia Dime, paloma, tu orgullo ¡Vamos! 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 Solo en mis brazos encontrarías Ya no te acuerdas cuando dijiste que suerte era tuya y que tu eras Cuando vivas ahí en mi vida, cuando será el mejor Tú que me hiciste llorar y la angustia, vivir en caloma por tu aire No me hiciste llorar y la angustia, vivir en caloma por tu aire Bueno, pues aquí está la presentación de Katie Lile Desma ahí con Rubén de la Cruz Canta muy bonita esta muchachita y también ahorita va a regresar Ahorita vamos a presentarle a Katie Cantando Mariachi para todos ustedes Vamos a continuar el programa, les dijimos antes que Rubén Garza de la Nueva Era Música Rubén Garza muchos años con los dos Gilbertos, muchos años con Rubén Vela y su conjunto Ahora trae su propio conjunto aquí presentándose en una presentación que hizo por allá en la lomita De Don Pepe Maldonado, Rubén Garza de la Nueva Era Música aquí para todos ustedes Vamos a reconocer que si encuentran a vosotros mi amigo Lupe Sainz Aquí de Alta Almano Arroyo ¡Hey! 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 ¡Alright! Que bueno, a nosotros, qué bueno, a nosotros los que vienen de Chicago, de San Antonio, de Washington y los de Monterrey también, gracias por estar aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están en sus brazos? Ay, cuánto diera yo por ser la misma de antes Ay, cuántos amores a mí no me faltaban En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Bueno, pues se lleva talento para poder cantar conjunto y cantar mariachi Así como lo hace Katie Lee, la Edma tiene un buen futuro en la música Ojalá que sigan ustedes apoyando a Katie Lee Y ella sigue haciendo sus presentaciones www.conjunto.org Para todos ustedes Y nos vamos a ir con esto, aquí viene Johnny Navarro Vamos a estar platicando con él Tocante a los estudiantes de Edka y Chelsea Y luego tocan un numerito Y luego nos vamos con esto Johnny Navarro, aquí está Johnny We recently paid a visit to Conjunto Instructor At Edka y Chelsea High School Mr. Johnny Navarro Who takes kids with zero knowledge on conjunto And makes musicians out of them Este program vino de Mr. Layton Back in 1989 He opened this program The Conjunto Class And what is it that you teach him in this class, Johnny? ¿Qué es lo que les enseñas? Les enseño lo que viene siendo Lo que es conjunto Lo que es lo regional En un poquito de Mira, vamos a oír esto Rubén Vela You know, let's listen to this style Let's listen to Gilberto Pérez, Tony La Rosa Este, let's listen to these new guys Los, este, los Morales Brothers You know, Monacas And so on and so on So why is it that they don't know this About Junto? Why? Why they don't They're not exposed to this Lupe They're not They don't know They don't Plus all you hear on the radio is que Plus you turn on the radio Plus banda And Norteño Especially Los Corridos The hardcore You know Traficantes And stuff like that And that's what These kids are getting used to this music The kids are learning the history The culture Of Conjunto And that's what That's lo que hacemos aquí en El Calchosa You know We try to teach them La música de Conjunto Como dices What is Conjunto? Texas style Bueno Let's watch this performance And we'll talk a little bit more About Conjunto We'll talk a little bit more We'll talk a little bit more We'll talk a little bit more What can you tell me about These kids playing right now? They're excellent players These kids They have potential It takes It takes some Months to learn I would say About four to five Six months To get to know Their instrument Zenita practice Because you know There's a sign that I have there Is that don't forget to study And practice Because if you don't practice Well you're not going to get better So the students They're good They're good kids And they're good But there's kids here That's what they're good They're gifted They're gifted They're gifted They're gifted los instrumentos. Algunos de ellos luchan, pero algunos de ellos siguen practicando y pues les echan ganas. Eso es una buena cosa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video